Yo, paz y amor para todos, mi nombre es Kenner Callazo Dixo, yo, el profe, el profe, tengo camaras y toda la vida he estado pensando en hacer cosas con las camaras y la verdad estoy durmiendo y me asusto, tengo unos proyectitos ahi entonces vamos a trabajar en eso y esto es uno, que es este proyecto, amor, amor, spread the love as a virus, mandar el amor a los diferentes estatus del mundo, sea arriba, sea esta arriba, sea esta abajo, sea esta en el medio, donde usted este en su casa, en el colegio, donde usted vea este video, ojalá que pueda ser una bendicion para usted como es una bendicion para mi tener tanto amor, gracias a Dios, quiero regalar un poquito del amor que yo tengo hacia usted, el que usted esta quiero hacer esto, porque sinceramente Dios Todopoderoso nos manda a tener amor con todos, a regalar amor porque tanto amo a Dios al mundo que entrega a su único hijo para que todo lo que crea a él sea salvo y tenga vida eterna, si nosotros no tenemos amor en su corazón, no estamos en nada, sepa eso de una vez, entonces vamos a ir tratando de hacer un circulo de amor en todo el mundo, donde llegan los rincones, porque mi gente en Limón, donde yo me dedico a estar, donde mi punto de referencia, mi punto de acción, Limón, necesita mucho amor y amor entre nosotros limonenses, si nosotros empezamos a querer más y más, Limón vuelve a ser lo que era antes, el lugar más amoroso del mundo, ya, porque todos nos conocemos y todos nos respetamos y todos nos amamos, ya, entonces eso es lo que lo voy a tratar de hacer, tratar de tirarlo por ahí, y cual es el tema que voy a tirar hoy, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, vea, lo encontré aquí en Wikipedia, todo el mundo sabe lo que es Wikipedia, esta en internet, internet no solo es buscar Facebook y chismear y esas cosas, también uno se puede instruir, vea, en Wikipedia, dice que viene la amistad, viene del latín amicitas, amicitas que significa amigo, y amistad es una relación afectiva entre todos o más personas, punto, es una relación afectiva, es una relación de amor entre dos personas, todo se basa en amor, usted tiene que tener eso claro, Dios nos amó a nosotros primero y nos mandó a amar a todo el mundo, entonces nosotros tenemos que hablar de la semana de los amigos a los enemigos, cool, porque quiero hablar de amor hoy, porque quiero hablar de amistad, ya, porque yo tengo, en cuanto a esta semana, me han pasado cosas en las cuales yo me he dado cuenta que yo tengo amigos de verdad, no muchos, pero tengo amigos de verdad, ya, porque, por ahí dicen, dice, a strong friendship doesn't need daily conversation, doesn't always need togetherness, relationship lives in the heart, true friends will never part, ok, dice que la amistad no necesita estar siempre junto, no necesita siempre conversar, si la amistad está dentro del corazón, esa amistad nunca muere, yo tengo varios amigos, que somos así, que yo no tengo necesidad de hablar con ellos todos los días, simplemente, en un momento nos reportamos para saber cómo estamos y, ya, y yo sé que ellos mueren por mí a como yo muero por ellos, ya, la amistad se cultiva con años, la multitud se cultiva con años, y se basa en respeto, amor, perseverancia, y, básicamente, uno tiene que entender, que, aunque hayan siete mil millones de personas en este mundo, no todo el mundo es amigo, y no hay muchos amigos, no se engañe solo porque en el Facebook usted tiene cuatro mil quinientos solicitudes de amistad todos los días, o cuatro mil quinientos amigos en el Facebook, eso no es amistad, amistad de relación entre yo y usted, que esa persona está conmigo en las malas, porque no es las buenas, en las buenas puede estar todo el mundo, porque todo el mundo está en las buenas, cerca suyo, la amistad está sobrevalorada por el hecho de que ahora las personas simple y exclusivamente quieren ser su amigo porque necesitan ver que sacan de usted provecho para ellos, entonces no se equivoque, entiéndolo bien, las personas están ahora, la mayoría de las personas están ahora, siendo su amigo porque pueden sacarle algo a usted para ellos, punto. Entonces, si usted tiene esos amigos, de verdad, unos amigos de verdad que siempre están con usted, que están pendientes de usted, que lo, que, si usted necesita una mano ahí, si necesita un paño de lágrimas, si necesita comida, si necesita, simplemente un abrazo, un beso o un mal, te adoro, te amo, mi compa, esos son los amigos que se tienen que cuidar, son los amigos interesados, porque no, eso es, eso es pura falacia, ya, entonces tenemos que entender eso, ¿ok? tenemos que entender que Dios nos manda a amar a todos, pero tenemos que ser personas selectivas y entender que no todos pueden ser nuestros amigos, tenemos que ver quién me conviene como mi amigo y quién no me conviene como mi amigo, punto. Y un tip, para que sepan, sus amigos, sus amigos, 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 son los amigos que usted viene, digamos, desde chiquitito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, esos son sus amigos, y ahí uno se van a ir encontrando en el camino de la vida, y cuando usted encuentre sus amigos, dígales cuánto los quiere, dígales cuánto los ama, no es tan, usted no es tan hombre como para no decir, hey, yo, Max, te amo, Max, yo lo amo, ¿ustedes saben que yo lo amo? ¿Entiende? José, ¿ustedes saben que yo lo amo, madre? George, Daryl, hey, ustedes son mis amigos de verdad, ya, yo los amo con todo mi corazón y siempre los voy a tener en mi corazón. ¿Entiendes? Eso sí es fácil. Entonces, enfoquémonos en ser amigos, de verdad, no pensar en qué le puedo sacar al amigo, sino quién necesita mi amigo de mí. No qué yo necesito de él, quién necesita de él de mí, y estar ahí siempre, ya. Entonces, ese es el punto de hoy. Hagamos nuestro círculo de amistad. Y tratamos de irradiar amor siempre, todos los días. Todos los días tenemos que irradiar amor, todos los días tenemos que ser felices y ver la vida como lo que es, una bendición. Ganar todos los días, esa bendición de que todos los días nos levantamos y respiramos y amamos. Eso es lo único que podemos hacer, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y punto, y todo va a ir bien, va a ir muy bien, ya. Entonces, ese es el plan. Lo que yo quiero que usted haga ahora es, si usted termina de ver este video al final, yo lo que quiero que usted haga es que... Tómese cinco minutos y llame a su amigo, a su amiga, dígale, amigo, sublano, 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 vengano. Vieras cómo lo amo ya a usted. Vieras cómo lo amo ya a usted. Cuídese mucho, que Dios me lo bendiga. Ya, así de fácil. Usted va a saber, usted se va a sentir bien, usted. ¿Por qué? Porque las cosas debemos hacer por amor y para enaltecer al más grande que es Dios. ¿Ya? Y si Dios a nosotros nos está mandando hacer el amor y no la guerra, entonces es porque nosotros vamos a contradecir. ¿Ok? Bien, entonces quedamos en eso. Esperen más videos. Pueden entrar a la página. Ya, y eh... Vienden grandes cosas. Yeah. So, los amo a todos. Dios los bendiga. You know it, go.